bendecimos tu nombre que es grande recibe lo abancados Adonai El Begiru Adonai El Begiru Adonai El Begiru adonar y alejar el adonu no es el que nos libró de la esclavitud el adonu no es el que nos libró de la opresión el adonu no es el adonu no es el que nos libró de fe y amor el adonu no es el que nos mostró lo que es amar el adonu no es el que nos libró el adonu no es el que nos mostró lo que es amar lo que es amar el adonu no es el adonu no es aleluya bendito es el abacados aleluya no queremos oír palabra de hombre queremos solamente oír tu preciosa voz siéntense por favor amada queila su servidor doctor javier palacio celorio pastor de la queila gozo y paz en tehuacán apuela méxico en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos audios apuntes libros en muchos idiomas pues de bajarlos copiarlos regalarlos todo el material es gratuito y asua dijo recibís de gracia da de gracia la palabra no se por la palabra del eterno se debe cobrar vamos a ver un tema que es muy importante que es fornicación bendito es el nombre de Yahweh ahora para que se nos haga más fácil amados hermanos amadas hermanas yo les voy a ir dictando las citas y después nada más anoten las citas y después las vamos a buscar en nuestra biblia entonces vamos a empezar con apocalipsis 22 15 no busquen en su biblia nada más anoten las citas apocalipsis 22 15 ya lo anotaron segunda de timoteo 2 verso 22 ya lo anotaron primera de tesalonicenses 4 3 colosenses 3 verso 5 efesios 5 verso 5 hebreos 12 hebreos 12 verso 16 gálatas 5 verso 19 primera de corintios 7 2 primera de corintios 5 verso 9 al 11 primera de corintios 6 verso 9 al 13 primera de corintios 6 verso 18 matillajo mateo 15 verso 19 éxodo 20 verso 14 verso 14 mateo 5 verso 8 jeremías 3 verso 6 así se nos va a hacer más fácil así se nos va a hacer más fácil porque ya las tienes anotadas en tu libreta también anoten Ezequiel 16 verso 15 bueno ahora la fornicación se define como una relación sexual fuera del ámbito matrimonial o sea fuera del matrimonio ahora es aquella relación que se da entre personas que no están unidas por el vínculo conyugal esto es muy importante porque ese pecado lleva a muerte y a muerte eterna la palabra de fornicación deriva de fornix f o r n i x fornix y era una zona abovedada como si fueran portales digamos donde habitualmente estaban las prostitutas romanas de ahí deriva la palabra fornicación de fornix era una zona abovedada donde habituaban habitualmente perdón estaban las prostitutas romanas no dije señoritas dije prostitutas romanas ahora véanme tantito apunten y vean ya anotaron ok miren ahorita lo anotan porque es muy importante voy a hablar como doctor como médico cirujano de muchos años gracias a Yasuo bendito es su nombre y también como Roe pero antes de muchos años antes de que yo ministra la Torah pues ya era médico cirujano entonces recuerden que yo les había comentado en otros temas que a mí me gusta hacer mucho estudios me gusta hacer encuestas porque eso al menos a mí como médico me ha servido mucho y también como Roe me ha servido mucho para poder llevar un estándar y ver qué es lo que conviene qué es lo que no conviene cómo ministrar inclusive etcétera etcétera inclusive para las estadísticas médicas sirve qué medicamentos dar qué dosis por qué no dar otro medicamento no conviene tiene efectos secundarios etcétera entonces la la fornicación causa muchísimo daño espiritual y emocional ahora notenlo por favor amados se los está diciendo alguien que gracias a Yasua tiene experiencia en esto porque he visto muchos casos muchísimos casos entonces causa mucho daño espiritual y causa muchísimo daño emocional mucho daño las personas piensan que son felices pero no no hay amargura resentimiento odios etcétera etcétera entonces causa mucho ahorita lo voy a desglosar ahora la sociedad amada Keilah se ha relajado mucho y ya ven este pecado como natural o sea ya no se le dice a las prostitutas prostitutas se le dice sexoservidoras pero el pecado es pecado al borracho ya no se le dice borracho obriago se le dice bebedor con digamos consecutivo o sea se dice bueno toma el señor pero no es un borracho pero es un borracho esa es la realidad es un borracho entonces la sociedad ha ido relajando todo y esto lo ha ido haciendo Hasatán a través de las personas que no creen en el eterno para relajar decir bueno pues no es tan grave no pasa nada no si pasa hay muchas cosas entonces lo están viendo como natural aquí en México se utilizan algunos dichos a ver si se puede traducir al inglés Jime por ejemplo dicen salió con su domingo 7 y eso tiene un contexto también mágico salió con su domingo 7 búscalo si quieres después en internet te lo voy a dejar de tarea y tiene un sentido mágico de duendes o dicen dio su mal paso dio su mal paso pero no no es dio que dio su mal paso es pecado ante la Torah ante Yahu es pecado el diablo le puede cambiar el nombre a las cosas pero lo que es pecado es pecado amada Keila ahora en los años 1940 y 1950 todavía aquí en México era una deshonra para la familia que una de las hijas fornicara era una deshonra tal vez a ustedes no les tocó ver eso pero realmente era una deshonra el papá vestía siempre al menos en la sociedad acomodada sin que fueran ricos siempre vestía con su sombrero su traje su chaleco y traían siempre su reloj de ferrocarrilero no sé si les tocó ver mucha gente así tal vez ahora en las películas que se vean de viejas o sea ellas tan grandes esas viejas perdón esas películas entonces era una pulcritud total las mujeres las mamás se vestían muy recatadamente y en esa época cuando una hija fornicaba entonces decían deshonraste el nombre de la familia yo platiqué hace muchos años en una prédica que un soldado de Napoleón Bonaparte se portaba muy mal y este soldado no entendía y era un rebelde y entonces el sargento o capitán le dijo te voy a llevar ante Napoleón para que recibas una lección y lo llevaron esto fue real lo llevaron ante Napoleón y dice este es el soldado rebelde y entonces le dijo Napoleón ¿cómo te llamas? me llamo Napoleón se llamaba igual que él dice o cambias de nombre o cambias de conducta o cambias de nombre o cambias de conducta porque no puedes llevar mi nombre siendo un rebelde yo soy un soldado disciplinado independientemente de lo que fuera Napoleón Bonaparte porque fue mazón por eso se ponía la mano acá ahora pero independientemente de eso en el caso de este Napoleón tenía razón ¿cuánto más en los que se dicen mesiánicos y fornican? pues se tiene que cambiar de nombre no se pueden decir mesiánicos o que cambiaran de conducta ¿verdad? que nunca fornicaran no que dejaran de fornicar no, sino que nunca fornicaran entonces si era una deshonra para la familia eso fue en la década de los 40, 50 en los 60 con la llegada del rock and roll que quiere decir piedras rodantes ya se relajó todo entonces la fornicación no solamente en México empezó por los Estados Unidos de Norteamérica Inglaterra se volvió ya una moda ya es natural fornicar decían ellos pero las muchachas de aquel tiempo de estoy diciendo antes de los 60 eran corridas expulsadas de su casa sin ninguna consideración y estoy hablando tal cual se les exigía abandonar el hogar de inmediato se les exigía abandonar el techo paterno porque era una deshonra y si es una deshonra sigue siendo una deshonra porque es pecado ahora esto ante los ojos de Yahweh nuestro lojín amada que y la local y mundial esto sigue siendo o sea no es una moda no ya nosotros se puede fornicar no sigue siendo pecado ante los ojos de la vaca 2 Yahweh es su nombre es pecado por eso no vamos a estudiar este tema esta bella tarde de Shabbat a la luz de la psicología a la luz de la sociología o de cualquier otro libro no vamos a no vamos a sino vamos a utilizar la Biblia como tú ya notaste las citas entonces vamos a ver este tema a la luz de la Tanaj de la palabra del Todopoderoso entonces vamos a abrir nuestra Biblia para empezar en Jeremías por favor ya lo tienes no anotes ya lo tienes nada más busca las Jeremías 3 verso 6 vamos para allá 3 verso 6 así se nos va a ser más fácil a todos ¿verdad? 3 verso 6 ¿de acuerdo? ya lo tienen me dijo Yahweh en días del rey Josías ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ella se va sobre todo un monte alto y debajo de todo algo frondoso y allí ¿qué? fornica se iban tras dioses ajenos la fornicación deseo que causa mucho daño espiritual emocional porque las personas no se dan cuenta las personas que se fornican no se dan cuenta la magnitud del problema se da legalidad a los demonios y no piensa que yo veo demonios por todos lados es que los hay en todos lados entonces por eso Yahshua nos dio autoridad os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones etc y nada nos va a dañar vayan y echen fuera demonios resuciten a los muertos espirituales a eso se refiere no estar resucitando muertos en los panteones no sino a los muertos espirituales entonces la fornicación realmente causa un daño terrible hermanos en lo espiritual decía yo en lo emocional ahora Israel al decir aquí el profeta ha fornicado es que se iba tras dioses ajenos y es lo mismo ahora una persona que fornica quiere decir que obedece a Hasatán y que no obedece a Yahweh Hasatán no es un dios es una potestad pero aunque fuera un dios y con tantos dioses que ha inventado en la India y santitos por todos lados de todas maneras y los dioses de Esus Zeus Deus Horus Isis Zed etcétera etcétera de Grecia y de Roma y tantos miles de demonios que hay o sea la idea es esta es el mismo pecado ir tras otro Dios ir tras otro Dios no puedo decir Elohim porque Elohim solamente se refiere a jueces en el caso está en plural porque tiene todos los atributos entonces las personas se dejan llevar por sus pasiones por su comezón por su apetito sexual carnal por eso quiero compartirles un tema que es que somos todos seres espirituales y depende de nosotros a qué espíritu vamos a obedecer al Ruach o al Espíritu del Adversario porque eso significa a Satán y a Satán le reprenda entonces fornicar y siga a otros Dios ahora vamos a Ezequiel 16 amados por favor Ezequiel 16 y las personas pueden decir si fueron disque creyentes pueden decir que siguen adorando a Yahweh pero no es cierto por los frutos los conoceréis una persona que va y se revuelca con otra no puede tener otro nombre entonces o sea ese pecado Ezequiel 16 verso 15 Ezequiel 16 verso 15 amada Keilah cuando lo tengan me dicen un homen pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste se dan cuenta fornix a causa de tu de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eres una persona que se entrega la fornicación se entrega a Hasatán aquí tenemos muchos jovencitos y jovencitas y tenemos hermanas que tienen un poquito más edad y siguen siendo señoritas igual varones tenemos varones que son entonces la idea en este tema es guardarse y ver hasta donde llega el daño emocional y espiritual porque se sirve a otro Dios el problema es que la gente como está ciega no ve más allá de su nariz entonces no logra comprender el daño tan terrible que va a tener para toda su vida ahora si tú fornicaste o alguien fornicó aquí o allá antes de conocer Torah tú te arrepientes de ese pecado y el eterno te perdona en Juan 9 41 dice cuando erais ciegos no había pecado pero ahora porque decir vemos vuestro pecado permanece se lo estaba diciendo y a los fariseos diciendo cuando tú eras ciego no tenías pecado hacías muchas cosas y te las pasé pero ahora si dices que guardas Torah si dices que guardas Torah tienes que guardar eso mi Torah y no obedecer a Hasatán una persona que fornica ya conociendo Torah pues es una verdadera tragedia para esa persona entonces aquí el eterno está diciendo suya eres o sea está diciendo te entregaste a Hasatán eres de Hasatán es algo muy grave en las personas repito que no conocían Torah hermanos te arrepientes de ese pecado y ya jamás ya te perdona en las personas que conocen Torah o conocieron Torah y fornicaron el pecado es muy grave el pecado es bastante grave y causa muchísimo daño amados a Him ahora vamos a empezar a recorrer las citas y vamos para Apocalipsis 22 15 vamos para allá búscalo directamente ya lo tienes anotado no te preocupes ya lo anotaste va a ser más rápido así para todos y más más cómodo en Apocalipsis 22 15 cuando lo tengan me dicen un homen más los perros los perros son los malos los malos obreros o sea los que el eterno llamó y no fueron dignos alguien que no cumple bien con su ministerio alguien que flojea ese se le puede llamar perro ahorita te lo voy a demostrar está en la Biblia o sea más los perros estarán fuera y los hechiceros los que fornicarios entonces un fornicario tiene la misma el mismo estatus que un brujo que adora a Satanás y que un perro los homicidas o sea tiene el mismo estatus que uno que asesina por favor es muy grave esto los idólatras toda la batatría es es pecado terrible y todo aquel que ama y hace mentira entonces si tú mientes estás igual que un fornicario que un asesino y que un fornicario por eso no hay que mentir dice en el Tana Gésodo 20 no mentiras no levantarás falso testimonio ahora vamos a segunda de Timoteo vamos a ir como de hacia atrás por así decirlo amados en segunda de Timoteo en el capítulo 2 y en el verso 22 y esto se los puedo yo decir ahora aunque no soy Rav Shaul pero también inspirado por el Baja Codes esto según Timoteo 2 22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Yahshua o sea si tú invocas a Yahshua con un corazón limpio tú no puedes andar en fornicación eso lo vamos a ver en los que somos seres espirituales ahora no te lo está diciendo un robot te lo está diciendo alguien que tiene carne y hueso o sea también fui joven pero la idea es esta que podemos en Yahshua y con nuestra propia voluntad vencer todo ese tipo de tentaciones no caer en pecado es una ofensa al todopoderoso de las más horribles lo que vamos a ver en Apocalipsis 22 15 comparado con un homicida además que la gente se lo toma a la ligera y eso es grave ahora no estoy hablando de nadie particular estoy previniendo a los jovencitos que están acá a las jovencitas que están acá que son muy amados todos y amadas todas en Yahshua Mashiach y nuestros jovencitos y jovencitas de gozo y paz de la Keilah mundial son muy amados todos entonces se trata de que el Rohe tiene que hacer entonces bueno yo no protejo o sea tengo que orar por protección por bendición para toda la Keilah y tengo que advertir el problema que hay si se fornica por lo tanto no fornique se puede se puede se puede superar todo ese tipo de tentaciones claro que se puede te lo dice alguien que superó todo eso y no soy Superman ni soy hecho de metal la cuestión está en temer al todopoderoso ahora Primera de Tesalonicenses vamos a Primera de Tesalonicenses amados por favor vamos a ir como hacia atrasito digamos Primera de Tesalonicenses 4 en el verso 3 4-3 ¿cuál será la voluntad del Eterno? bueno pues la santidad en Primera de Tesalonicenses 4-3 dice pues la voluntad del Ojín es vuestra santificación que os apartéis ¿de qué? de fornicación o sea si está tantas veces en la Biblia esta palabra de fornicación es porque es importante para el Abba aquí Rabshagul estaba hablándole a muchos más entonces en el caso anterior de Timoteo le está hablando a Timoteo que era un jovencito de aproximadamente según la tradición judía verdadera mesiánica de 16 años 16 años cuando las hormonas están despertando en todo o sea si le está diciendo ahora Timoteo se guardó se guardó y él murió de una manera trágica según la tradición porque venía el pueblo parte del pueblo de Israel con un ídolo y él se paró de frente y dijo no no a la idolatría no a la idolatría y ahí lo apedrearon increíble la misma gente pecadora entonces la voluntad del Ojín es vuestra santificación ya ministré que somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach las santificaciones por medio del Ruajacodis que nos ayuda y por eso voy a seguir hablando más sobre el ego porque quedaron pendientes muchos temas del ego ahora vamos a Colosenses ahí atrásito le vas a ir dando vuelta hacia tu Biblia hacia atrás y va a ser más fácil 3.5 ¿por qué quise empezar al revés por así decirlo con la última cita? porque para que vieran ustedes y te grabaras bien que el pecado de fornicación es igual a ser un asesino es igual entonces por eso quise empezar así ahora o puso el eterno más bien empezar así Colosenses 3.5 ¿ya lo tienen? haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es que la fornicación es idolatría por eso lo pone a la par con la idolatría en Apocalipsis 22.15 o sea idolatrar un joven a un joven o idolatrar a una jovencita eso es idolatría por eso la gente fornica porque tiene como ídolo a la pareja que no se ha casado pues es su pareja entonces por eso se considera igual el pecado para el eterno pecado es pecado pero es idolatría y es un pecado horroroso ante los ojos del eterno nosotros no es que estemos como decimos aquí en México dice la gente chapeados a la antigua hechos a la antigua no la Torah es para ayer hoy y siempre la Torah es eterna no pasa y dice no fornicarás y no fornicarás y se acabó no fornicamos bueno entonces a ver dice que aquí no se vaya en fornicación impureza porque se purifica la persona totalmente pasiones desordenadas malos deseos y avaricia y eso no se quita con que alguien se dé un baño de mikveh no porque el daño ya está hecho es algo grave ahora yo no soy juez pero estoy diciendo lo que dice la Torah en Efesios vamos hacia atrás y tu amados ajín en Efesios bendito es el abacados por cierto vamos a ver ok vamos a Efesios perdón 5 5 verso 5 ya lo tienen Efesios 5 verso 5 porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o ábaro que es idolatría o idolatra tiene herencia en el reino de Mashiach de Yahshua y de Elohim entonces está claro que los fornicarios no van a entrar al reino ahora repito por segunda vez para que queden tranquilos si tú fornicaste antes de conocer a Yahshua antes de que entraras a los pactos etcétera entonces tú te arrepientes te arrepientes de todos esos pecados por eso es liberación por eso los invitamos a que vengan acá por si no pueden no es que no quieran no saben cómo hacerlo aquí yo estuve hace ratito ayudando a muchos nuevecitos que quieren ser hermanos entonces así el miércoles también el miércoles tuvo muchísimas visitas entonces de eso se trata de poder ayudarlos pero ya conociendo Torah no podemos ser relajados en esto o santidad o santidad porque sin santidad nadie verá a quién a Yahshua al Adón ahora es muy importante esto que lo tengamos en cuenta amados siempre hay que comprobar lo que es agradable al Adón y sobre eso di varios temas hace ya muchos años miren el verso 10 de Efesios 5 10 de ahí saqué varios temas de esta frase hermosa comprobando lo que es agradable al Adón cómo será a ver la fornicación será agradable al Adón por favor que robemos algo que tomemos algo que no es nuestro que miremos con deseo a otra mujer los varones para codiciarla pues eso no no es entonces nosotros tenemos por eso se ha ido haciendo más chico este grupo de Gozo y Paz Local Tehuacán porque porque el Eterno quiere que seamos santos que lo que digamos es santo quiere decir apartado para él no podemos tener comunión con las tinieblas amados preciosos no se puede amados ahora retrocedamos otra vez hacia más bien Hebreos vamos a Hebreos por favor Hebreos 12 vamos para para arriba como decíamos verso 16 Hebreos 12 16 ya lo tienen Hebreos 12 16 dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaf que por una sola comida vendió su primogenitura a Esaf se le considera un fornicario o sea la palabra fornicación tiene muchos contextos pero es en sí lo principal es tener relación sexual sin estar casado ahora este es un lugar precioso ese es un Mishkan entonces yo bendigo a todos nuestros jovencitos a todas nuestras jovencitas etcétera y yo deseo con todo mi corazón que todos se casen y que tengan muchos hijos aleluya para que los hijos de tus hijos de los hijos de los hijos poblen el milenio bendito es el abacados o sea ese es el deseo y hay autoridad acá para bendecirlos yo delegué un anciano para que te bendiga en tu boda pero cada vez que hay una boda yo también los he bendecido tú dirás a veces tú en la oficina hubo mucho trabajo apenas hubo una boda de un buen aj de esta congregación con una ajot de otra congregación también de gozo y paz y tenía yo muchas cosas muy urgentes que hacer en la oficina pero al momento que nuestro amado saquenle estaba dando la bendición yo también los estaba bendiciendo desde la oficina y después ya los bendije directamente allá en el patio cuando hubo el convivio o sea la idea está en que esta congregación se abrió no para molestar a la gente para bendecirla entonces jovencitos amados ajín jovencitos jovencitas déjense bendecir no forniquen guárdate guárdate tu pareja llegará tu pareja llegará si es plan del eterno va a llegar rápido guárdense no vale la pena pecar ¿o vale la pena pecar? no claro que no vale la pena pecar entonces otra cita más Gálatas vamos allá a Gálatas en Gálatas vamos a buscar tú ya lo tienes allá anotado 5 19 5 19 ¿de acuerdo? ve ve con qué empieza la la cita porque esto se ha mal interpretado en el cristianismo ya ministré yo que el verso 18 de Gálatas 5 dice pero si sois guiados por el por el Guajacodes no estáis bajo la ley del pecado ahí no se refiere la ley de la Torah sino del pecado es muy importante que los nuevecitos pongan ahí del pecado y fíjate con qué pieza la lista de las obras de la carne y manifiestas ¿sí tienen el verso 19 a la vista? allá eso y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia lascivia perdón y después la idolatría hechicería etcétera pero la fornicación está entre lo primero adulterio y fornicación el pecado sexual es lo que más aborrece el eterno algo de lo que más aborrece el eterno entonces todos nos debemos de guardar dije todos los casados no debemos adulterar las mujeres casadas no deben adulterar ni aquí ni allá de gozo y paz yo no puedo decir de otras congregaciones X o Z no sé pero gozo y paz si me interesa porque eso es lo que el eterno me delego entonces si me puso como autoridad pero pero cuando yo digo como autoridades tómenlo así me puso como papá por así decirlo o sea para que yo te cuide él te cuida lógico bendito es Yahweh nos cuida a todos pero como papá estar diciendo no hagas esto hijo no hagas esto te puede ir mal causa un daño emocional terrible ahorita voy a explicar algo de eso ahora vamos a 1 Corintios atrasito eso a 1 Corintios en el 7 2 7 2 7 2 vean como aquí entonces Raucho está diciendo cada quien case se tenga su propia mujer bueno dice ahí el verso 2 1 Corintios 7 pero a causa de que de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido entonces cada quien con su esposa se feliz se feliz hace tiempo yo pensaba dar una plática para los matrimonios mejor les doy consejos en privado pasen como matrimonio yo sé que hay muchos hermanos nuevecitos que vienen de visita y demás muchas almas que quieren con su hertorá pero pasen aunque sea una o dos parejas cada ocho días pasen si quieren recibir consejo pasen es aquí no ministramos judaísmo no porque nos dicen ah están judaísando no esto que se llama talit está en la Biblia dejarse la barba está en la Biblia seguimos los mandamientos del todopoderoso no de hombres ahora atrasito en 1 Corintios 5 ahí lo tienes 5 en el 9 ya tienen ahí la cita luego si 1 Corintios 5 9 os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente fíjense muy bien lo que aclara aquí Rav Shaul no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o abro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con tal que ni aún comáis está claro ¿verdad? entonces sí lógico o sea si alguien fornica pues tiene que ser apartado aquí lo dice o sea se tiene que ser apartado expulsado y ya tú como papá o como mamá según el caso esta lección es para ti ahora si tú quieres agregarle un mandamiento a la Biblia te vas a maldecir pues si dices bueno pues mi hijo fornicó pero de todas maneras sigo comiendo con él pues ya tú también te perdiste o tú con tu hija que digas bueno ya fornicó pero pues yo creo que sí la puedo ver y puedo abrazarla y comer con ella estás igual ya te reprobaste aquí lo dice claro y dice claro en la Biblia en Deuteronomio y en Apocalipsis si alguno le quita o le agrega a mi palabra maldito es ¿está? entonces mejor obedecemos no oí ¿está? entonces mejor obedecemos la Biblia y nos irá y bien nos va a ir bien por siempre bendito es el abacados ahora vamos a 1 Corintios adelantito ahí en el 6 perdóname 6, 9 6, 9 al 13 no sabéis que los injustos no heredarán el reino del Ojim no erréis o sea como diciendo no te equivoques ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los que desechan con varones ni los ladrones ni los abarones ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Yahshua entonces está claro que los fornicarios están fuera Apocalipsis 22 15 tú dirás este señor o sea yo me cae muy gordo porque dice esto y esto pero lo dice el Eterno no lo digo yo y cada quien sabe si iría al diablo o si a Yahshua jovencitos jovencitas hermanos preciosos preciosos en el Eterno Yahshua y allá guárdense se puede se puede si se puede todos tenemos tentación tuvimos tentaciones de ese tipo o tentaciones de otro tipo pero dice Yahshua oren para que no caigan en tentación oren para que no caigan en tentación ahí está la respuesta ser espirituales por eso les quiero dar ese tema ahora yo les he dado consejos muy personales cuando yo era jovencito pues lógico estaba yo en el despertar las hormonas se alborotan etc platicaremos eso científicamente alguna vez si quieren entonces yo lo que hacía era empezar a hacer pesas o salía yo a andar en bicicleta rápido a sudar iba yo rezando dije bien iba yo rezando yo no conocía el nombre de Yahshua pero si temía al Todopoderoso empezaba con un Abino un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos y rápido pero bien consciente para no tener un accidente y demás y después hacía yo bastante ejercicio ejercicio etc pero la cuestión está aquí o sea yo le daba la orden a mi cuerpo que hiciera ejercicio lógico pero la cuestión está aquí si tenemos pensamientos positivos tendremos buenos resultados si tenemos pensamientos negativos tendremos malos resultados aléjate de todo lo malo ves te aparece algo o buscaste algo a propósito en tu computadora bórralo rápido porque es pecado eso estar viendo no te imaginas la cantidad de demonios ya lo ministré ayer y no fue falta de respeto a los pacientes que tienen esquizofrenia pero el gran porcentaje es por ver pornografía ahora desgraciadamente miren vienen muchas personas bueno que bueno que vienen para que yo ore y se ora y yo le digo a las personas y a las personas que traen a los enfermos le digo ningún demonio se quedó ningún demonio porque en el nombre de Yahshua salen todos los demonios ningún demonio si te vuelves a poner mal es porque tú vuelves al pecado y vuelven a entrar siete peores eso lo dice Yahshua si en Mateo 12 entonces a ver se le aclara a la persona que ya quedó libre y que depende de ella si quiere ser libre o meterse otra vez a la cárcel entonces no no hay que hacer eso entonces guardémonos amados Zahín ahora el verso 18 ahí en 1 Corintios 6 verso 18 dice huir de la fornicación eso es lo que yo hacía huía de la tentación salir rápido que es lo que hizo José Yosef con la esposa de Putifar es así él huyó miren aclaro esto en el caso de Yosef ya lo ministra en la parasha en el caso de Yosef él dijo si yo me quedo otro medio segundo más puedo caer mejor huyó salió corriendo y la ropa fue rasgada de parte de esta bruja la esposa de Putifar pero él no cayó se puede el ejemplo de ese Kadosh varón de ese santo varón que no lo idolatro pero es un Kadosh prácticamente el padre de la casa de Israel aleluya nada menos entonces él huyó y por eso el Eterno lo honró entonces si tú oyes de la fornicación no lo dudes pero no lo hagas por eso el Eterno te va a honrar te va a bendecir te va a poner en un puesto alto y vas a responder porque estás preparado para ello porque el Eterno te va a ungir si se escucha aleluya cuántas veces les he platicado esto amados estamos en familia que llegan gente me dicen soy el profeta por favor siéntate siéntate y miren a veces soy medio duro en la oficina pero no me queda otra has fornicado y se queda no pero porque me pregunta eso para ver si realmente eres profeta porque un profeta no creo que sea un fornicario o haya sido un fornicario aquí y allá y entonces se callan ese silencio ya lo reprobó nunca va a utilizar un fornicario el Eterno para predicar su palabra es imposible porque que va a dar no va a dar por los frutos los que no seréis esto es para que tú te prepares porque en el milenio seguirán el Eterno va a reinar él es rey de reyes y nosotros reinaremos con él con vara de hierro esto no es nada con vara de hierro aquel que peque será fulminado por el Eterno bendito es Yahshua Mashiach entonces la idea es esta cuantos de aquí de hermanitos jovencitos hermanitas jovencitas allá igual van a reinar allá o sea con el Eterno o sea si eres arrebatado o pasas vivo al milenio pero de todas maneras vas a servir el Eterno va a utilizar la gente Kadosh ahora repito por cuarta o quinta vez perdóneme si tú fornicaste antes de conocer a Yahshua antes de entrar a los pactos etcétera 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 te arrepientes el Eterno perdona la sangre de Yahshua te limpia de todo pecado ¿está? la cuestión está que conociendo cuando la Torah se fornique eso es muy peligroso mucho muy peligroso entonces leímos aquí huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Oaxacod y es el cual está en vosotros el cual está en el Elohim y que no es y que no sois vuestros o sea yo no me pertenezco a mí yo pertenezco a Yahweh igual tú ahora vamos a demostrar que realmente somos hijos de Yahweh porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritus los cuales son de Elohim tú tienes que glorificar exaltar al Eterno con tu cuerpo no me refiero ahorita a exaltaciones así aplaudir levantar las manos no no eso es importante también no debemos de glorificar teniendo un cuerpo limpio puro o sea tenemos de hecho en Romanos 12.1 ya lo he ministrado bastante nuestro culto debe ser racional presentéis vuestros cuerpos como sacrificio puro santo cada dos agradable a Yahweh él no se agrada con la gente que fornica y hace cosas indebidas entonces se nos quede bien claro huid subrayenlo jóvenes y todos aunque ya estemos grandes huid subraya eso eso es lo que hizo Yosef bendito es el abacados que hay ejemplos en la Biblia ¿verdad? ¿omén? bueno ahora vamos a Mateo bendito es tu nombre Mateo 15 19 vamos para allá y si se puede si se puede si se puede si se puede claro que si Mateo 15 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las que fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias está hablando el rey de reyes Yahshua Hamashia el profeta de profetas no te gustaría casarte es un ejemplo no conteste a nadie casarte de blanco no te gustaría no conteste a nadie no te gustaría a ti varón casarte así bien aquí no te gustaría la fornicación causa un daño emocional porque las personas no se perdonan eso al menos las que son sensatas o medios sensatas la idea es que no podemos ser de Yahshua y ser del diablo no podéis servir a dos amos tú no puedes servir a Yahshua y decir le amas si te entregas al diablo ahora un mensaje fuerte pero lo voy a dar jovencito por favor escúchame tú que estás acá allá me estoy refiriendo a los que siguen siendo congregantes de gozo y paz nada más nada más tú que eres tú como joven si tú empiezas a acotejar a una hermana de acá o de otra que de otra que de gozo y paz y esa disque hermana te propone acostarse huye escuchaste es un decir no conteste a nadie igual para ti jovencita si alguien tú empiezas a acotejar a un varón y ese te propone lo primero como en el mundo no dame una prueba de tu amor o sea eso es increíble es decir acuéstate conmigo a ver si me amas eso es una tontería es un pecado no tontería huye porque no te ama si te ama si te ama escuchen bien hermanas aquí y allá si te ama te va a proponer cosas muy bonitas la Torah vamos a hacer las cosas como Yahshua manda te quiero llevar ante el altar del Abacaduz para que unamos nuestras vidas ante Yahshua y que un siervo de Elohim nos dé la bendición que tengas tu Ketubaj todo eso el Eterno lo ve con agrado todo todo pero si te propone otra cosa no le hagas caso mándalo a volar en pocas palabras o sea no le hagas caso no le hagas caso porque lo único que le interesa a él es tu cuerpo no tu alma tus sentimientos te está tratando como prostituta y tú no eres prostituta igual para los varones es el mismo mensaje somos seres espirituales por eso quiero avanzar un poquito más rápido en varias cosas porque el tiempo es corto entonces tú tienes que guardarte vamos a Éxodo 20 en Éxodo 20 además los hijos concebidos son hijos de fornicación ¿quién escuchó? esos hijos según la Biblia son hijos de fornicación y ya nacen con una maldición agregada a todo lo demás o sea el hijo de fornicación va a tener mira a ver cuando vienen aquí cuando yo te ministré tú tú me contentaste me comentaste ¿sabe qué? Roe yo me enteré que mi papá y mi mamá no estaban casados y fornicaron ni de ahí nací yo ok no te preocupes y soy hijo de fornicación me dicen o hija de fornicación no te preocupes vamos a romper esa maldición en el nombre de Yahshua Mashiach y tú vas a nacer de nuevo porque no conocías Torah ni tus padres conocieron Torah pero tú que sí quieres Torah vamos a romper esa maldición en el nombre de Yahshua Mashiach ahora por favor atención porque el Eterno utiliza a sus siervos para romper maldiciones ya lo dijimos eso las vendas mágicas ¿recuerdan de Ezequiel? o sea las maldiciones de brujería hechicería santería todo eso existe sí si no no estuviera en la Biblia pero no nos vamos a obsesionar con eso entonces si tú fuiste hijo de fornicación y quieres nacer en Yahshua eso también se incluye en la liberación entonces se rompe esa maldición de ser hijo de fornicación ahora alguien que ha conocido Torah que ha conocido el nombre que dice que entró a los pactos y fornicó de todas maneras va a tener su hijo de fornicación ¿no crees que por estar con una quipá y con la barba y el talit y va y se revuelca como un perro tal cual lo dice la Biblia ¿no? entonces va a tener un hijo sin problemas el problema es que son hijos de fornicación ahora en Éxodo 20 verso 14 no cometeréis adulterio el Eterno está diciendo claramente que no se cometa adulterio ahora el adulterio es cometer acto sexual estando casado o casada es un pecado que el Eterno aborrece pero ya vimos muchas citas de la fornicación y el Eterno lo toma igual por eso dice los adúlteros los fornicarios etcétera no heredarán el reino de Elohim bendito es el Abacadós que nos advierte él no es mentiroso él nos está advirtiendo ahora vamos a Mateo perdón vamos a Mateo una vez más aquí perdón vamos a Mateo perdón esa cita no la hemos visto el Mateo vamos a buscar Mateo 5 en el verso 8 5 8 y no hay como esto hermanos jovencitos jovencitas y casados y casadas negocio y paz local Tehuacán y mundial vean como dice el 5 8 ya dije que la palabra bienaventurado no es la palabra correcta porque bienaventurado viene de un santo católico entre comillas buena aventura no tiene nada que ver dice muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Elohim Yahweh aleluya ahora el gran pretexto que yo me he encontrado entre los que se dicen mesiánicos es el rey David adulteró y Dios lo perdonó el problema es que no se han puesto a pensar quién era David cuando el eterno ha decretado algo para un varón o para una mujer ya lo expliqué en un tema y es profundo el eterno no le interesa lo que haga él va a cumplir sus propósitos con ese varón sigue la historia o sea sigue el eterno sus propósitos y lo cumple con ese varón o con esa sierva del eterno y después le da su paliza ve tú crees que el rey David tuvo una vida tranquila la muerte de Absalón primero su otro hijo la muerte de su hijo que esperaba con Betsabe por el adulterio ve todo eso y después prácticamente el reino destruido que le dijo el profeta Natán has blasfemado el nombre de Yahweh entre los gentiles eso es lo que hace uno que se diga mesiánico mesiánica y fornica o adultera entonces no sé si me di a entender a ver los planes del eterno los va a seguir no creas que el eterno dice ay pues este me falló y no voy a cumplir con Shaul el rey Shaul que ahorita que estamos estudiando el primer libro de Samuel tenía que haber guerras y todas las guerras que el eterno había dicho que iba a ganar las iba a ganar porque el eterno ya tenía un plan para Shaul ya sabía después él que le iba a fallar siempre sabía que le iba a fallar en el caso de David tenía un propósito con ese varón tenía un propósito y lo cumplió Yahweh pero la paliza para el rey David o sea eso tienes que tomarlo en cuenta porque el problema este me he encontrado con eso hace tiempo yo iba mucho al distrito federal a la ciudad de México a dar administraciones así en queilot mesiánicas o que se decían mesiánicas que hoy Garroel Palacio sabemos que tiene la congregación nosotros no somos parte de Gozo y Paz pero podía venirnos a dar un estudio etcétera etcétera me encontré con cada cosa y yo dije jamás vuelvo a estas congregaciones porque esa mentalidad tenían aparte de que ya empezaron a administrar cábala y tanta cosa fea pero esa mentalidad tenían si David pecó es un pecado premeditado es voluntario como dice Hebreos 10 verso 26 eso no se debe de hacer a David lo perdonó y lo salvó bendito es Yahshua Mashiach pero ve todo lo que aconteció porque él tenía un plan con el rey David pero tú no eres ni yo el rey David o somos no o has combatido tantas batallas con espada y todo eso y has hecho lo que el rey David hizo unir a las 12 tribus de Israel porque estaban dispersas eso lo vamos a ver o sea no somos el rey David ahora no quiere decir con esto el Eterno tiene sus consentidos y entonces él rompe sus propias leyes no no estoy diciendo eso pero todos los propósitos que tenga el Eterno con tu vida sea hagas una vida bien en Yahshua Kadosh o hagas una vida mala él los va a cumplir pero después vendrá la paliza si hacemos cosas malas mejor todos empezando a poner todos hacemos cosas siempre buenas agradables ante los ojos del Todopoderoso vamos al Salmo 24 por favor vamos para allá bendito es el Abacadosh ese es el pretexto que pone la mayoría pero o sea el rey David lo perdonó y es un Salmo de David precisamente lo voy a leer ustedes sigan no voy a leer todo verdad pero voy a si voy a leer todo perdón Salmo 24 lo tienen de Yahweh es la tierra y su plenitud o sea de Yahweh es todo el mundo y los que en él habitan o sea los Goyim y nosotros pertenecemos a Yahweh porque él afundó sobre los mares y lo afundó sobre los ríos quien subirá al monte de Yahweh y quien estará en su lugar Kadosh todos el cuatro el limpio de manos y pur de corazón el que no ha elevado su alma a cosas buenas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Yahweh y justicia del lojín de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh el lojín de Jacob alzad alzado puertas vuestras cabezas y alzados vuestras puertas eternas y entrará el rey de Kabot de gloria pues quien es este rey de Kabot Yahweh el fuerte y valiente Yahweh el poderoso en batalla alzado o puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de esplendor quien es este rey de esplendor Yahweh de los ejércitos él es el rey de esplendor bendito es su nombre limpio de manos lo que veíamos en Mateo 5 muy dichoso el de el de el de corazón limpio porque él verá a Yahweh y es que lo hemos ministrado mucho sin santidad nadie verá al Adón qué trastorno y voy terminando qué trastorno emocional causa culpabilidad terrible y acabamos de ver ese tema para el examen recuerda culpabilidad la culpabilidad trae cantidad de consecuencias porque la culpabilidad se va a traducir en cosas físicas la persona se enferma físicamente no estoy maldiciendo a nadie es que ese proceso sigue la culpa y como no se no se no se no se como podría decir no se perdonan ellos mismos estoy hablando de las personas que no conocían a Yahweh entonces se encuentran en depresión caen en depresión el trastorno emocional es es terrible porque aunque no lo digan saben que le fallaron a Dios así dicen ellos yo sé doctor palacios que le fallé a Dios ahora hace mucho tiempo en las clínicas donde pues yo prestaba mis servicios y demás de muchas clínicas tuve que ya no ir porque yo iba a operar entonces en las salas de cirugía ahí hacían los abortos de las fornicaciones un día yo llego a operar en la mañana muy tempranito me gustaba operar muy tempranito me gustaba operar muy temprano y me estaba yo poniendo ya me puse mi pantalón y las botas de cirujano y entonces empecé a oír unos gritos estaban sacando a una muchachita una jovencita de 19 años en la camilla el anestesiólogo y el médico dos asesinos ¿para qué lo hice? ¿para qué lo hice? ¿para qué? ¿por qué forniqué? nunca se me van a olvidar esas palabras y luego ¿para qué lo hice? o sea el aborto la mayoría de las personas que fornican abortan porque no quieren ese bebé ¿verdad? porque es motivo de fornicación ahí está un daño emocional que no se los quitan jamás en la vida yo les deseo bendición pero jamás en la vida lo he visto aquí miles de miles de miles de veces ya cuando quieren ser hermanas en Yahshua entonces yo como Roe les ayudo y les digo mira tú tienes que perdonarte eso porque el eterno perdona hasta el asesinato si no conoces no lo conoces a él y te arrepientes de veras y la cosa es que no lo vuelvas a hacer la idea es que entonces yo dije bueno voy a entrar a operar esa sala donde se acaba de cometer un asesinato lo bueno que me cambiaron de sala yo pedí hablé con la la persona de la administración ahí digo oye yo no puedo entrar ahí pasen a mi paciente a la otra sala de cirugía si doctor para lo que usted diga etcétera yo como iba a entrar a hacer una cirugía donde habían matado un bebé te das cuenta y el daño emocional para todas esas jovencitas es increíble es increíble ahora las personas que fornican que hacen perdón que les platique esto ya es médico pero es importante van con la comadrona a que les ponga o sea que les que les haga un aborto ni siquiera con un médico pero yo no apruebo ninguna de las dos lógico los legrados se tienen que hacer solamente cuando ya hubo pérdida del bebé y se quedaron restos de placenta ahí pegados hay que despegarlos con un legrado quirúrgico porque si no entonces empieza a infectar eso y puede perder hasta la matriz el problema es este que van y les meten una sonda para que aborten les dan pastillas que les dan a las cerdas estoy hablando a los marranos pues verdad a los cochinos les dan por ejemplo cantidad de cosas un día me llegó una mujer gravísima la tuve que atender en cirugía porque le metieron un gancho de esos de la ropa de esos de metal lo hicieron así y la comadrona se le ocurrió meterlo y hacerle así para que abortara pues le perforó toda la matriz o sea cantidad de cosas el daño ahora vamos a suponer no pues nos amamos no, no se amaron si la persona se ama se guarda yo o sea bueno no voy a hablar de ustedes tú amas a tu amada valga la redundancia no le vas a desear mal la vas a traer ante el altar no la vas a ir a revolcar como una prostituta o tú no te vas a ir a revolcar como una prostituta porque eres una hija del eterno tú vas a venir ante el altar y vas a recibir la bendición pero ¿cuántos daños emocionales y hasta gente que se ha vuelto loca te estoy hablando con la verdad psiquiátricamente hablando por haber fornicado el eterno del eterno nadie se puede burlar es un pecado abominable ante el todopoderoso por eso tantas citas que tú y yo anotamos allá igual amados ají entonces guárdense jovencitos guárdense jovencitas y por eso yo siempre estoy insistiendo cásense cásense ya aquí y allá roín por favor ayúdenme cásense no se trata de cazarlos a la fuerza si se agradan etcétera etcétera bueno ayudarlos bendecirlos orientarlos hablarles ministrarles darles pláticas pero la cosa es que que se hagan las cosas bien como todo con la Torah como Yahshua manda los demonios no se duermen hermanos ellos están siempre despiertos es lógico y entonces cuando alguien fornica rápido atacar a las personas aprovecharse de ese pecado recuerden lo que dije yo en el tema de liberación los demonios son los que se andan metiendo a la gente rebelde aquí vimos que Israel era rebelde porque se fue a fornicar entonces nosotros somos hijos de Yahweh no podemos hacer lo que los paganos ahora yo sé que a pesar de esta plática lo sé y lo lamento de veras muchos no van a obedecer no me estoy refiriendo a ustedes a X o Z etcétera aquí y allá pero en alguien especial no me estoy refiriendo yo los respeto y los amo mucho les deseo lo mejor por eso dan estas administraciones pero tú vas a entender tú que eres espiritual tú que amas a Yahweh y que le amas de veras de corazón vas a entender cuando yo le doy el tema de seres espirituales por qué uno si entendemos claramente quién es él y por qué otros no por qué otros no a pesar de palabra y palabra y palabra del eterno y palabra del eterno se reprueban ahora voy a dar un mensaje claro porque está en la biblia no os juntéis con ninguno que ya diciéndose hermano fuere fornicario o abra o idólatra o ladrón o borracho con el tal que ni aun comáis guarden sus apuntes amados ajín y a todos los jovencitos yo les deseo lo mejor por eso se dan estas pláticas ahora lo hice con ustedes está en meod esto mismo ministré a mis hijas esto mismo ministré a mis hijas ahora tú ministralo a tus hijitos a tus hijos perdón a tus hijos ya en edad casadera o cuando están empezando a despertar las hormonas y todos a guardarnos es tan fácil es tan sencillo si amamos a Yahweh no necesitamos nada más bendito es el abacados vamos a ponernos de pie amados todo lo que te ministré está en la palabra del abacados así es que aprovechenlo es la palabra de Yahweh mira yo estoy muy contento porque cuando se viene a la Keilah hace rato hubo varias liberaciones con manifestaciones demoníacas y se siente uno muy bien porque porque hay la autoridad ¿me entiendes? es decir que si alguien se manifiesta a las 5 de la mañana en ese momento salen los demonios en nombre bendito de Yahshua Mashiach si alguien se manifiesta a las 11 de la noche en ese momento salen los demonios en el nombre de Yahshua Mashiach no tengo que decir ah caray no pues pequé etcétera no pues voy a rezar un Padre Nuestro y guardar 3 ayunos y después ya vengo y lo libero tú tienes que tener el mismo pensar todos los días y todos los segundos de tu vida en santidad para que cuando se necesite en un momento dado el Eterno te ponga algo lo hagas ¿de acuerdo? o una oración por sanidad o alguna otra cosa miren hablando de eso hay enfermedad toda enfermedad la pone Yahweh no el diablo eso dice la Biblia y nosotros creemos en la Tanaj en la Biblia entonces cuando ores por un enfermo si es voluntad de lava se va a ir esa enfermedad si no es su voluntad hay que pedirle misericordia ten misericordia para ten compasión de este enfermo pero la cuestión está que sanen o no sanen los enfermos lo importante es la salvación del alma amados Roín Saquenín congregantes todos local y mundial lo importante es que el alma se salve si se escucha no tanto que se le quite un dolor de oído o un cáncer eso que bueno que el Eterno sana cáncer aquí tenemos varios hermanos que han sanado de cáncer hermanas que han tenido tumores en la matriz y se los ha quitado rápido bendito pero la idea es que la gente sea salva vamos a orar para que las almas de Judá de Israel los gentiles vengan rápido a los pies de Yeshua de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo bendito 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 es el abacadus con gozo con fuerza vamos a exaltar al todopoderoso bendito es su nombre de Jesucristo 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 de Jesucristo